Acabo de firmar la resolución mediante la cual designo al equipo de la Fiscalía que hará parte de la mesa técnica de alto nivel que verificará el estado y manejo del inventario de bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales SAE con el propósito de identificar posibles irregularidades e intervenir penalmente respecto a las actuaciones que constituyan delito. Que aquí no hay delitos de una clase o de otra clase, todos son delitos iguales y van a tener un tratamiento también riguroso, entendiendo que por supuesto esta es una población históricamente discriminada y requiere mecanismos de acciones de protección efectiva. Desarticulamos dos redes delictivas denominados los Calis y los Osiris 2 que tenían injerencia en las localidades de Rafael Uribe Uribe y Usme. Es importante decir que esta acción de la Fiscalía llevó a la captura de ocho de los señalados integrantes de estas dos estructuras, en el departamento del Cauca y en el Valle del Cauca, donde hemos mostrado resultados muy importantes en este 2022. En el departamento del Valle del Cauca hemos imputado a 76 personas por diferentes conductas asociadas con corrupción. En el departamento del Cauca han sido vinculados formalmente 53 personas. La Fiscalía General de la Nación logró la condena ejemplar contra una expuncionaria que exigió a un subalterno parte del salario en contraprestación por ayudarlo a que fuera contratado.